un ángulo tiene 35 grados menos que otro ángulo cuyo complemento es 12 cuánto resulta de sumar dichos ángulos supongamos que esos dos ángulos son x y el otro ángulo es y y dice un ángulo tiene 35 grados menos que otro digamos que este ángulo mida k así que este va a tener 35 grados menos o sea va a ser k menos 35 listo 35 grados menos que el otro ángulo dice cuyo complemento es 12 de quién me están hablando decía un ángulo tiene 35 grados menos primero me hablan de él que otro cuyo complemento es 12 o sea de él no complemento de este ángulo es 12 complemento pero x le hemos puesto el valor de un k así que acá va a ser complemento de k igual a 12 y cómo es la propiedad de los complementos es 90 menos el ángulo sea lo que está dentro del paréntesis que sería acá y esto es 12 de acá ya podemos hallar k el menos k lo vamos a mandar al otro lado para que se vuelva positivo y este más 12 lo traemos para este lado y pasa con menos 12 igual ahora si menos acá pasamos para allá y se convierte en más k 90 menos 12 sería 78 igual acá ya tenemos el valor de acá así que ya podemos hallar cada ángulo de acá sale que x es igual a k pero k vale 78 y de aquí va a salir y que es igual a k menos 35 o sea 78 menos 35 que es igual a 43 y la pregunta dice cuánto resulta de sumar dichos ángulos o sea 78 más 43 sumamos y recién esta va a ser la respuesta final 121 es la respuesta final al ejercicio siempre se tiene que responder a lo que nos pregunta fin más vídeos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio instituto y universidad